Música Música Que estén cerraditas, así, no así, así cerraditas, ok, así, muy bien, entonces vamos a ejecutarlas, uno, dos... Música Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Tijamaica, Perú Música Mi experiencia con el triste estuvo solamente la primera temporada del Señor de los Cielos, hasta ahí llega con los colombianos, pero fue una experiencia maravillosa Música No ha pasado un día, en que no hayas soñado, con someterte, a todas las torturas, a las que tu has sometido a otras personas inocentes, pero no puedo permitirme, descender a tu nivel Música 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 Hay que hablarle a tu papá para ver si puede pedir dinero prestado y llévalo a Paco al doctor. Tenemos que operar de emergencia. Por favor, esperen aquí. He creado caos por toda gótica. He asesinado muchas personas. He perdido la cuenta. De hecho, no llevo una cuenta. Asesiné a tu amigo Jason. Trabajando Simpson. Yo soy Abanio el Borracho. De las primeras a las cuartas temporadas. Oiga, señor Homero, tenemos un problema. Estos muchachos ya quieren que nos vayamos y damos unas chelas bien frías. Oye Mo, ándale a esto. Pues la verdad es que yo no me quise quedar fuera de la celebración. Así que me di a la tarea de realizar el siguiente video. Las interpretaciones tanto del Joker como de Batman son de un servidor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!